Sobre todo para usarlo como disparador, ustedes saben que Amber Heade le realizó un juicio a Johnny Depp. En realidad, no sé si fue al revés, ella lo difamó, él le inicia acciones legales, ella también. Por violencia doméstica, ella fue quien lo denunció. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue el juicio que comenzó el 11 de abril, que duró alrededor de seis semanas más o menos, fue bastante largo. Era un juicio por jurado, donde la decisión fue unánime. Era un juicio por jurados y además fue un juicio televisado. También. Y esto tenía en vilo a todo Estados Unidos sentado delante de los televisores, viendo paso a paso lo que sucedía en este juicio. Y además explotaban las redes sociales ante la palabra de cualquiera adentro del juicio. Bueno, eso fue lo que dijo ella porque ella perdió este juicio, Johnny Depp le gana este juicio a Amber, que ella fue la que lo denuncia, supuestamente también por la exposición y por cómo lo dejó ante sus seguidores. A él también se le cayeron un montón de propuestas en lo que es el ámbito del cine, de la plataforma Disney Plus, iban a sacar las películas de Piratas del Caribe. Y lo que fue en las redes sociales, esto que estalló a favor de él y en contra de ella. Y ella sintió que esto sirvió para que el juicio por jurado eligiera a él como que había ganado el juicio. Ahora, las cosas no cambian. Digo, donde hay maltrato a una mujer, hay maltrato a una mujer. Exacto. Pero claro, para algunos esto fortalece la teoría de que también los hombres sufren violencia, que claramente es un hecho muy aislado que un hombre sufra violencia de parte de una mujer, lo más común, y lo comprueba la cantidad de femicidios que tenemos por año. Totalmente. O por mes, que la cifra es muy impactante, muy impactante. Pero algunos ya se agarraron de esto. Y sobre todo el Michu en Estados Unidos, para algunos, se emblequea un poco ante lo que sucede en este juicio. Vamos a hablar con Claudia Laudano, que es comunicadora, socióloga y docente e investigadora feminista. ¿Cómo estamos, Claudia? Un gusto. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Estaba escuchando muy atenta. Bueno, ¿y qué opinas de toda esta intro que acabamos de hacer? Hoy traemos acá lo que fue el juicio de Johnny de Amber, pero obviamente lo que fue este despertar de violencia también en los hombres, este movimiento feminista que dice ahora las mujeres no se van a animar a exponer lo que les pasa porque pueden pasar estas cosas. Bueno, en el largo proceso que se viene dando de hacer visible la violencia contra las mujeres, este ha sido un caso negativo, podemos decir, ¿no? Sobre todo porque no solo el diálogo como usted, sino también por las repercusiones que tuvo en redes sociales, donde se participó y se activó realmente con mucha intensidad. Un poco más a favor y que de ella presentó también los apoyos. Ahora, en estos casos donde lo que ocurre es que la persona, una de las personas involucradas, como en el caso de Johnny Depp, tiene muchos, digamos, por ser famoso, suele contar a favor, para decirlo de algún modo, con una opinión pública que genera, digamos, instancias de mucha participación. Esto es así, ¿no? Pero lo que llamó la atención es que el jurado haya sido unánime, ¿no? Y la posición de este jurado popular haya fallado de manera unánime. Ahora, si estamos, estamos, lo que ocurre en otro caso, no se preocupe que en tu caso, tienes un montón de tiempo, ya no sé si hay tiempo para que las cosas cambien. Perdón, perdón. Claudia, perdón, te interrumpo un segundito. Tenemos una pequeña interferencia en el medio. Lo que vamos a hacer es llamarte por teléfono, pero así tenemos una comunicación al menos más fluida en cuanto al sonido, porque la verdad que se escuchaba bastante, bastante feo. Ahí la producción ya la está llamando para que podamos entender un poco más, que esto sea un poco más claro, ¿no? Bueno, lo que pasó con esta pareja por ahí, los que están del otro lado desconocen por qué llegaron a juicio, no tienen tampoco por qué saberlo. Ellos estuvieron juntos solamente 15 meses, Amber y Johnny. Ella lo denunció en el año 2018 porque sufría violencia doméstica, donde él salió a defenderse diciendo que también lo difamaba y que era mentira lo que estaba diciendo. Y supuestamente lo que habría pasado era que estaban en un avión, ella había terminado de grabar una película y supuestamente él estaba bajo el consumo de muchas drogas, la había golpeado supuestamente porque se había puesto muy celoso por una escena que ella había realizado con un actor en una película que estaba filmando. Eso fueron uno de los hechos que fue lo que pasó en esta pareja que fue muy corta, de 11 meses nada más, que muchos años después es donde surge el juicio y todo lo que ha pasado post-juicio Johnny Amber. ¿Vos sabés que me pasa mucho con este tipo de situaciones? Cuando la situación es tan confusa como en este juicio, porque realmente te confunden. Y fue un juicio confuso, ¿no? Porque uno ve a un Johnny Depp, o Depp, como se llame, raro, ¿no? Porque es un hombre extraño. Sí, sí. Que además tiene alto consumo de drogas, que no lo culpo. Usted nos está escuchando Claudia, Rodi, también. Sí, sí. Perdón, vamos a hacer un parate y vamos a volver a lo de Claudia. Claudia, estabas justamente hablando y diciéndonos tu opinión con respecto a todo esto. Empezaste diciendo un poco que era un poco negativa la situación, ¿no? Después de tanta lucha que sucedan este tipo de cosas. Pero yo siento que hay algo que no cambia, ¿no? La violencia ante la mujer es violencia ante la mujer. Y si hay que denunciar, hay que denunciar. Claro, eso es lo que estaba justo de comentar, que es un proceso largo que nos hemos dado en la sociedad para hacer visible esta cuestión de la violencia contra las mujeres. Y si lo vemos entonces en el tiempo largo que venimos haciendo estas denuncias para hacerlo visible, también el papel que han tenido, por supuesto, los medios de comunicación en mostrar esto, en contribuir a esta opinión pública que cambie su mirada para hacer que la violencia contra las mujeres no sea una cuestión solamente de un caso, sino que es una cuestión social y que es muy importante que el Estado tome en cuenta, este es un aspecto, un caso, para decirlo de alguna manera, como ha habido otros. Y lo que ocurre acá es que tienen mucha difusión porque son casos donde las figuras son públicas y entonces se expande la opinión rápidamente y se participa y a veces parece que es un partido de fútbol, ¿no? Parece que es un River Boca donde se está a favor de uno, de otro, bueno. Y ahí tenemos un problema con la participación en las redes sociales porque se lo toma así como, digamos, con mucho involucra desde un lugar tan pasional que no se está en discusión en todo caso, lo que significa como un delito, lo que está en discusión, que es la violencia contra las mujeres, más allá de que esto en todo caso era por difamación el juicio y que esto puede repercutir, o trae repercusiones, por supuesto, en la sociedad. Ahora, a mí lo que me gustaría igual plantear es que las situaciones de acompañamiento para las mujeres siguen estando presentes en la sociedad, que hay que revalorizar esos, en cada lugar hay que difundir, conocer y seguir fortaleciendo esos espacios que hay y que existen, sobre todo desde los grupos y las organizaciones de mujeres y feministas y también exigirle al Estado que tenga los recursos o que ponga los recursos que son necesarios en caso de que estos no estén funcionando bien para esos acompañamientos, ¿no? A mí me pasa que siento que los argentinos no somos muy pro norteamericanos, como otros países que hasta hablan mucho más inglés que nosotros dentro de su propio idioma y se fijan mucho más lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos realmente era un boca river y creo que a Estados Unidos sí le hizo mucho daño porque Estados Unidos tiene cifras más altas que nosotros en cuanto a... A población. Pero a maltrato contra la mujer, tiene cifras mucho más altas que nosotros con el tema racismo, por ejemplo, y este tipo de cosas creo que le hacen mucho más a Estados Unidos, ¿no? Sí, de todas maneras son casos que tienen repercusiones más allá del propio Estado porque se debate, aparece, digamos, como tendencias en las redes sociales, en Twitter. Es cierto, quienes participan de Twitter tampoco es el amplio conjunto de la población, pero se conoce, sale de los medios, hay repercusiones entre los medios y las redes sociales, digamos, donde se está pendiente, ¿no? Esto de que es inminente el juicio, es inminente el fallo, digo, hay como una instancia que se genera también como un suspenso sobre el caso. Ahora, si nosotros pensamos respecto de lo que es la situación de Argentina, lo que hay que ver es que muchas veces la justicia es lenta y lo que hay que, en todo caso, si nos queremos situar en nuestros casos es que la justicia es lenta. A veces llega tarde, por eso todavía estamos hablando de femicidios, donde en muchos casos, en un porcentaje muy alto, las mujeres habían hecho denuncias. Perdón, acaba de suceder en Mendoza. Acaba de suceder en Mendoza, ¿no? Tenemos muy fresco el caso de una mujer en la zona este de nuestra provincia que tenía denuncias realizadas, tenía una custodia y así todo. El hombre traspasó todas esas fronteras y terminó con su vida. La verdad que lo tenemos muy presente aquí en la provincia. Sí, y también siento esto de que me angustiaría que pasara, ¿no? Que más allá de que esto, si bien pasó en Estados Unidos, que pueda llegar a repercutir acá en la Argentina, hablándole y sobre todo, bueno, estamos acá en Mendoza, a que las mujeres no se animen a contar después lo que les pasa, porque no les van a creer, por todo esto que pasa. Eso es lo que me puede llegar a asustar, que siento que en materia vamos avanzando un montón, que nos vamos animando a defendernos. Entonces, que este caso, que fue tan polémico y tan popular, no les termine jugando en contra. Mirá, en esos casos lo que hay que ver, por eso a mí me gusta decir este, un caso es una situación, hay que acatar lo que se dijo, o en todo caso, sí, digamos, se considera que la justicia no falló bien, digamos, habrá que seguir los pasos legales que hay que hacer, pero lo que hay que plantear es que en todo caso, digamos, las personas que estén en situación de riesgo, que consideren que tienen que hacer las denuncias, estén acompañadas, busquen organizaciones que puedan, digamos, que puedan estar acompañando ese proceso, que no es un proceso sencillo, y también, por eso vuelvo a decir, que se difunden y se conozcan los recursos que en cada lugar tiene el Estado provincial o local para llevar adelante esta situación. Está también el programa Acompañar, que es un programa que durante seis meses genera un, digamos, desde el Estado Nacional ofrece un subsidio para que las personas puedan, por lo menos, salir o intentar, no es mucho, digamos, porque seis meses sabemos que es poco, pero en todo caso, lo que hay que hacer es conocer estos recursos, difundirlos y tratar de acompañar estas situaciones donde sí se le sigue creyendo, por supuesto, a las víctimas. Así que un caso, en todo caso, es solo un caso, ¿no? Trataríamos, digamos, de ponerlo como en ese contexto no tan magnificado con la repercusión que ha tenido por ser dos personas tan famosas, ¿no? Y que a veces, cuando el varón involucrado es famoso, también genera, digo, una corriente de opinión muy a favor de él. No, y una decepción muy grande también, porque son dos famosos que tienen muchos seguidores. A Johnny Depp lo vemos en plataformas, como decía recién, donde los chiquitos, chiquitos lo ven. Entonces, la decepción de sentir que realmente lo pudo haber hecho es bastante fuerte también. Muy fuerte. Es muy fuerte y también tenemos que pensar las situaciones que vivimos en Argentina respecto de jugadores de fútbol que están cuestionados, donde hay denuncias, donde estamos esperando permanentemente que la opinión pública también tenga una posición más firme respecto de... Una cosa es que alguien pueda ser un ídolo futbolístico, pero que en su vida privada está realizando cuestiones que manchan o, digamos, podemos decir, por juicio, esa construcción del ídolo. No podemos tener ídolos que sean violentos o que generen prácticas de violencia. Y, sin embargo, sobre eso todavía la sociedad a veces es bastante indulgente, podemos decir, ¿no? Ahora, te digo, vos que sos socióloga, ¿qué sociedad de porquería somos? Porque, mira, justamente lo estamos viendo en pantalla, hiciste mención a esto, y lo estamos viendo en pantalla, a Villa, que en realidad está ahí porque es un goleador. Porque si no hiciera la cantidad de goles que hace, Boca lo hubiese corrido el plantel. Somos muy desagradables muchas veces en ciertas decisiones, ¿no? En estos casos donde, vuelvo a decirte, este componente de que es un famoso, una persona que es un ídolo y que genera, en el caso de Villa en particular, lo que tenemos que ver es que el fútbol es una situación también donde se genera mucho dinero, donde la repercusión también es económica, ¿no? Claro, exactamente. Lo que está manteniendo no es porque, digamos, lo que está considerando, lo que está evaluando es que le genera rédito económico por lo que es esta situación. Más allá después de todo lo que generan los partidos de fútbol, lo que significa la importancia cultural del fútbol y esta cuestión. Pero no podemos dejar de lado que lo que incide en estos casos es que se construye un ídolo desde un lugar también porque es una figura que genera rédito económico, más allá de lo que le pasa a la sociedad respecto de esa persona en particular. Entonces, ahí me parece que todavía sí nos falta mucho como sociedad para seguir discutiendo estas situaciones y tener, ser más críticos, podemos decir, ¿no? De estos, en estos casos. Claudia, tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarte, este gobierno, nuestro gobierno nacional, inauguró algo que no existía y que no existe todavía en muchos países, que es un ministerio específicamente para la mujer. ¿Cómo ves el funcionamiento de este ministerio? Bueno, en realidad lo que le dio es un estatuto mayor porque hubo secretarías, hubo consejos nacionales, lo que le puso es, digamos, y este, cambiarle el rango ministerial es muy importante porque también lo que genera es, no solo que, digamos, lo jerarquiza, y jerarquiza las problemáticas que tiene que abordar y que esto, por supuesto, que es muy importante, pero también el presupuesto. Ahora, lo que también algunos sectores están esperando son cuestiones vinculadas, como, por ejemplo, se podría trabajar más, lo que es respecto a los medios de comunicación, campañas, ¿no es cierto? Digamos que quizás no se le dan campañas de prevención, campañas, digo, como para abordar distintas situaciones de violencia donde se puedan empezar a trabajar estas cuestiones y que no sea solamente llegar a planes o esperar, digamos, acompañamiento a las víctimas o a las mujeres que hacen, mujeres o personas disidentes, diversidades sexuales, que hacen estas denuncias. Y me parece que allí todavía podríamos apuntar, por eso yo digo, que el papel de los medios de comunicación es sumamente importante, digamos, que tengan y que no dejen, digamos, que este tema se caiga de la agenda, porque sea un tema permanente de agenda, ¿no? Y que también el Estado creo que entonces tiene que apuntar a ponerlo en discusión bastante más desde los medios de comunicación. Bueno, Claudia, queremos agradecerte por esta entrevista que nos has dado. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por hacerse cargo de la temática y de tenerlo en discusión. Gracias. Gracias, abrazo. Hasta luego. Gracias, Claudia. Ahí está entonces Claudia Laudano, que es comunicadora, socióloga, docente, investigadora feminista, así que linda charla, ¿no? Sí.